Son las 9.30, aquí tengo una mejor panorámica de la línea esta. A ver para que la vean bien. Lo que nos marca Chile, República de Chile. Nos marca leve, nada más poquito. Lo que me llama la atención son esas líneas que están atrás de estas piedras. Estas piedras que desaparecieron, allá adelantito están otras líneas. A ver si logro enfocarlas bien. Estoy confirmando con todo esto. Ah, en la mañana la neblina amaneció a medio cerro. Estoy confirmando con este sismo en la madrugada para el estado de Guerrero. Y si no es en Guerrero, es en cualquier estado del Pacífico Mexicano. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!